¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este su canal. Aquí se habla hidromático. En esta oportunidad vamos a estar hablando del mantenimiento. Si es verdad que tengo varios vídeos del mantenimiento, he ido mejorando el vídeo porque han salido muchas preguntas nuevas y las quiero incluir en este vídeo. Tanto es así que no es igual hacerle un mantenimiento a una transmisión automática porque le toca hacerle el mantenimiento, tiene el kilometraje correcto y vamos a hacerle el mantenimiento o le vamos a hacer un mantenimiento porque ya tiene 150 mil kilómetros o 200 mil kilómetros y mi vehículo funciona bien o quiero hacerle un mantenimiento porque mi vehículo empezó a fallar porque me está haciendo unos deslizamientos en ciertas oportunidades o se me está pegando alguna válvula. Entonces hay diferentes momentos donde nosotros como dueños de vehículos escogemos un momento para hacerle un mantenimiento. ¿Cómo debemos hacerle un mantenimiento? ¿Cómo debemos hacerle un mantenimiento y qué le debemos agregar al mantenimiento en diferentes partes del mantenimiento? Por así decirlo, dependiendo el momento que le quieras hacer el mantenimiento. Si tiene falla, si no tiene falla o se lo estás haciendo porque tiene mucho kilometraje. Entonces, o porque el vehículo tiene tiempo parado, tiene dos años parado y vamos a hacerle mantenimiento. ¿Cómo debemos hacerle el mantenimiento? Todas estas tácticas las vamos a hablar en este video. Antes quiero dejarte la pregunta de cuánto has aprendido de transmisiones automáticas en este canal. sección que hemos preparado para ustedes para que se familiaricen con la falla. Es importante no tenerle miedo a la falla para que en un momento determinado cuando se te presente sepas qué hacer. Eso es muy importante y no seas casado como un venado por ahí. Cuando se te presenta una falla, sales buscando información y no sabes qué hacer. Esta sección está creada para eso, para darte confianza y sepas qué hacer en un determinado momento. Tenemos la pregunta de hoy. ¿Cómo identificar un solenoide dañado? Un solenoide dañado. ¿Qué son los solenoides? Los solenoides son los que se encargan de hacer los cambios en la transmisión automática. Bien sea de pare a retro, te acciona un solenoide. De pare a drag, te acciona otro solenoide. Cuando vas a hacer el primer cambio, te acciona un solenoide. El segundo, el tercero, el cuarto cambio. Para eso son los solenoides. Los solenoides se abren y la válvula abre el paso y pasa el aceite. Y así va funcionando de uno en uno hasta que el vehículo va evolucionando o va retrocediendo las velocidades. Esa es la función general de los solenoides. Pero he tenido muchas preguntas ahí también de cómo identificar, cómo probar un solenoide. Y aquí te voy a dar la respuesta. ¿Cómo identificar un solenoide dañado? Opción 1. Opción A. Con un escáner. Usted le pone el escáner. Y identifica cuál es el solenoide que está dañado. Supongamos que no tienes escáner. La opción 2. Midiéndole el hortaniaje, el hortaniaje. Midiéndole el hortaniaje. También puedes hacerlo manual. Y puedes identificar si un solenoide está dañado. Ellos tienen siempre la tierra y el positivo. Le mides el hortaniaje y puedes identificar si el solenoide está o no está dañado. Esa es la segunda opción. La tercera. Probándolo directo. Pasas el switcher. Manda la corriente. Y lo pruebas. Y te voy a dar una cuarta opción. Que es con el destoneador para probar. Le puedes probar para ver si le llega corriente también. Y ahí ves si activa o no activa la válvula. Esa válvulita que ves ahí adentro. Esa es la opción C. Usted va a dejar abajo qué opción es la que pertenece a esa respuesta. Y la opción D. Todas las anteriores. Repito la pregunta. ¿Cómo identificar un solenoide dañado? Opción A. Con el escáner. Opción B. Midiéndole el hortaniaje. Opción C. Probándolo en directo. Bien sea pasando el switcher o con la batería. Y opción D. Todas las anteriores. A, B, C y D. Ok. Esta pregunta la vamos a estar. Después que hablemos del mantenimiento. Le vamos a dar un repaso también. Porque es importante que identifiquen esto. Los solenoides. Cuando tengan un problema. ¿Cómo identificarlo? Tengo muchas preguntas ahí referentes a esa en especial. Ahora. Vamos a hablar del mantenimiento. Si usted tiene un vehículo y le toca hacer mantenimiento en un determinado momento. Porque ya tiene 60.000 kilómetros, 40.000 kilómetros. Lo que te manda el catálogo. 80.000 kilómetros. Voy a hacerle mantenimiento a mi transmisión automática. ¿Qué debemos hacer en ese caso? Fíjense bien porque lo voy a plantear en los diferentes casos. Primero. Normal. Te toca hacerle mantenimiento. Agarras tu vehículo. Y tienes que pararlo. Por lo mínimo. Tres, cuatro horas que esté completamente frío. Si es preciso. En la mañana. Cuando antes de prenderle. Puedes hacer el mantenimiento. ¿Por qué hay que hacérselo en frío? Porque el vehículo. Una vez que sale. Y ha rodado. Y está caliente. El aceite. Y está caliente. La transmisión. Acuérdense bien. Que esto es de aluminio. Cuando usted cambia el aceite. En caliente. El aluminio. Se deforma. Por el cambio de temperatura. Muchas veces también. Cuando sacan el cárter. El aire frío. El aluminio. Que viene de afuera. Que viene de afuera. Le pega. Al aluminio. Y el aluminio. Tiende a. Deformarse. Y eso hace que. Tranque las válvulas. Por eso es que muchas veces. Cuando hacen el cambio. De aceite. En la transmisión automática. Siempre quedan con falla. Las cajas. ¿Por qué? Porque hacen el mantenimiento. Con el vehículo. En caliente. Entonces. Volviendo. A esta parte inicial. Si le vas a hacer el mantenimiento. Bien sea. Tienes que hacérselo en frío. En cualquier circunstancia. En cualquier hora del día. Pero que esté completamente frío. Para no correr riesgo. De que te vaya a quedar fallando. Cambiale. Su aceite. Y su filtro. Cuando es un mantenimiento. Normal. Le puedes cambiar. Su aceite. Y su filtro. El aceite tiene que ser. El que te usa el catálogo. El aceite original. Si no le vas a comprar. El aceite original. Y le vas a comprar. Otra marca. Puedes hacerlo. Pero con las mismas. Especificaciones. Que manda el catálogo. Esa es la recomendación. El filtro. Igual. Ponle un filtro. De buena calidad. Hay filtros. Baratos. Que no sirven para nada. Y en vez de durarte. 40. 60.000 kilómetros. A los 10. 15. Ya se empiezan a tapar. Y no tienen buena circulación. Y te queman los discos. La transmisión te dura. Menos. Cambiale su aceite original. Su filtro. La empacadura del cárter. Y. Este. Montarle su cárter. Montarle todo eso. Y ponerle todo eso. Cuando es un cambio de aceite. Normal. Con eso. Basta. ¿Por qué? Porque es una transmisión. Que está completamente. Bien. No tiene falla. No tiene nada. Perfecto. Todo perfecto. Pero pasamos a la segunda. ¿Qué pasa. Y cambiarle nada más el filtro. El aceite tiene que estar en color rojo o marroncito claro. Si está rojo o marrón claro, puedes dejarle el mismo aceite y cambiarle el filtro. El mismo procedimiento del anterior. Con el vehículo en frío, le sacas el cárter, le sacas el filtro, le sacas el aceite, el aceite lo cuelas en un colador que esté rojo o marroncito claro. No hay problema. Le puede dejar su mismo aceite porque es una transmisión que ya tiene mucho tiempo parada. Entonces ponerle un aceite nuevo, cambiarle su sistema, por decir su sistema inmunológico a la transmisión automática, te puede ocasionar problemas y después empieza que no te, que te falla, que no te cambia, que te desliza, que tienes esto, que tienes aquello. No. Entonces trata de dejarle el mismo aceite y completarlo con el mismo aceite, con la misma característica. Uno o dos potes más el que tenía de esa manera. Si tiene el aceite completamente color negro, pero no huele a quemado. En ese caso, si es recomendable cambiárselo, porque el color negro, aunque no huele a quemado, ya perdió las partículas, las particularidades del aceite. Y es un aceite que ya no va a tener el mismo rendimiento en la transmisión automática. Ahora fíjate algo. Pasamos al tercer caso. Cuando le vamos a hacer un mantenimiento a una transmisión automática que está fallando. Mi vehículo me está fallando. A veces se neutraliza, a veces no cambia, a veces me arranca desmayado, a veces esto, a veces esto. Pero en oportunidades te trabaja completamente bien. Simplemente que a veces te produce una falla. Y es ahí cuando usted va y le quiere hacer un mantenimiento. ¿Qué debemos hacer? Bueno, ahí debemos hacer el igualito, el mismo procedimiento. Le vamos a cambiar. Le vas a esperar sus tres, cuatro horas con el vehículo totalmente frío. Le sacas el cárter. Le sacas el filtro. Le vas a hacer al filtro lo que llaman la biopsia. ¿Qué es la biopsia? Destapar el filtro para ver qué hay adentro. Es muy importante hacer esto cuando ya el vehículo tiene falla. ¿Por qué? Porque seguramente cuando destapes el filtro vas a encontrar partículas, partículas de disco, partículas de aluminio, partículas de cualquier cosa. Y ahí vamos a ver en qué condiciones está la transmisión automática. Después que le haga la biopsia, si no sabes lo que es la biopsia, en el canal tengo el video de la biopsia para que lo veas y puedas tener un conocimiento de cómo hacerlo, cómo destapar el filtro y todo eso. Ahora fíjate bien. Le sacaste el cárter. Le sacaste el filtro. Viste que solamente tenía un poquito de partículas de disco, de aluminio. Eso es una transmisión que ya tiene desgaste y que es normal que te aparezcan siempre partículas. Seguramente una transmisión que ya pasa de 200, 300 mil kilómetros. Cuando le hagas ese mantenimiento, que le saques el filtro, le sacas el aceite, ahí vas a volverle a poner su filtro nuevo, su empacadura, su cárter, pero le vas a poner su aceite cambiado. Un aceite nuevo de las mismas características del aceite original. Si no es la misma marca, no importa, pero que tenga las mismas características. Pero además de todo esto, como ya es un vehículo que está fallando, le vas a agregar un adictivo. Ahí es. Esta es la diferencia de las otras dos, de los otros dos mantenimientos. Hacerle el mantenimiento e incluyendo un adictivo. Dependiendo del vehículo, le pones el adictivo. Hay adictivo para solucionar problemas de sello. Si tu transmisión es una transmisión que te usa sello. Está el adictivo. Si es una transmisión CBT, que me preguntan mucho. ¿Hay adictivo para CBT? Si hay adictivo para CBT de diferentes marcas de adictivos. No es este nada más. Hay otros también. Puedes ponerle el adictivo Lucas también. Hay mucho. Dependiendo del país donde estés, hay muchos adictivos. Lo importante es que leas, leas el contenido del adictivo para ver para qué falla sirve. Porque muchas veces compran un adictivo y no es para la falla que usted tiene. Y entonces después te llevas la desilusión de que le puse el adictivo y no sirvió. Claro, porque le pusiste un adictivo que era para otra falla y no todos los adictivos son iguales. Ni a todos se le pones todo, ni a todos los adictivos. Hay algunos adictivos que ellos recomiendan volverle a poner otro pote más a un determinado tiempo. Entonces esos videos los tengo ahí en el canal. De cada adictivo tengo video. Para que puedan verlo si les interesa poner un adictivo. Cuando el vehículo está fallando. Entonces, para hacerle mantenimiento. Sacamos el aceite con tres horas en el vehículo estando completamente frío. Le sacamos el filtro. Le hacemos la biopsia al filtro. Volvemos a poner su filtro nuevo. Y le ponemos aceite nuevo. Y le agregamos un adictivo. El adictivo es para solucionar el problema que ya vienes presentando. Que es por eso que le vas a hacer el mantenimiento. El adictivo es como ponerte una vitamina B12. Para otra vez fortalecerte. Y evitar que la transmisión se siga dañando. Si es un problema de sello. O si tiene algún problema que te lo puede corregir el adictivo. Te lo corrige de una vez. De esta manera vas a estar haciendo un procedimiento de este. El cambio de aceite de un mantenimiento en perfectas condiciones. Sin ningún riesgo de que te quedes fallando la transmisión. En los comentarios ustedes mismos pueden darse cuenta de muchas personas que después que hacen el mantenimiento. El vehículo les queda fallando. Hay que tener en cuenta todo esto que te estoy diciendo. Ojo con lo que te voy a decir ahorita también. Porque es muy importante. Cuando le hagas un mantenimiento a la transmisión automática. Cambiarle el filtro. Aceite. Es recomendable también soplar las tuberías. Las tuberías de enfriamiento. Y soplar el radiador. Porque mucha escoria te queda en ese trayecto. Del radiador a la transmisión. Cuando se devuelve el aceite. Cuando usted saca el filtro. Saca el aceite. Ese aceite que está ahí se queda. Y ese es un aceite que está acumulado. Tiene viruta. Entonces cuando le va a agarrar hacer mantenimiento. Exígele al mecánico. Mira, sacale la tubería y sóplala. Eso es completamente fácil. Es sacar las dos tuberías. La de salida y la de entrada. Meterle aire por un lado. Agarra el compresor. Le metes aire. Por la tubería. Y que salga aire por el otro lado. De esa manera te vas a curar en salud. De que si hay partículas ahí. No se devuelvan. Y te vayan a volver a obstruir el filtro. De esta manera vas a estar haciendo. El mejor. Este. De los sistemas. Para. Recuperar la transmisión automática. Vamos a hablar ahora. De. Este. El sensor. Cómo probar los sensores. Del mantenimiento. El mejor sistema de mantenimiento. De la transmisión automática. Ahora. Las tres maneras. De probar los sensores. Cómo identificar. Un selenoide. Dañado. Cómo identificarlo. Estas son preguntas que me hacen mucho. Abajo. En los comentarios. Con el escáner. Cuando usted le mete. El escáner. Al vehículo. El escáner. Te va a marcar. Un código. El P0143. El P0133. Ese código. Te va a indicar. Que ese selenoide. Está malo. Pero supongamos. Que. Que. Que le pusiste. Y te dio el código. Ah. Y ahora. Qué hago. Tengo un número. Pero no sé cuál es. Bueno. Es fácil saber. Cuál es. Una de las formas. De. 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 De saberlo. Es poniéndole el escáner. Pero si usted. Después que le dé el código. Todavía no sabe cuál es. Usted pone ese código. En Google. Y ahí. Te va a aparecer. Ese código. El solenoide. Que está dañado. Y ahí. Puedes identificar. Tu solenoide. Que está dañado. No necesariamente. Tienes que ir. A comprarlo. En ese momento. Acuérdense. Que tengo videos. De cómo. Este. Probar los solenoides. También. Para que. Si. Antes de comprarlo. Puedes recuperarlo. Mosca con eso. Así que. La opción. Es una opción. Correcta. Poniendo el escáner. Podemos identificar. El solenoide. La opción. B. Midiéndole. El horneaje. Usted saca. El solenoide. Y le mide. El horneaje. Y ahí. También. Te puede decir. Si. Está. Yéndose a tierra. O tiene. El horneaje. Muy bajo. O lo tiene. Muy alto. O cualquier problema. Que tenga el solenoide. Usted puede identificar. Este. Selenoide. Tiene. Problema. Así que. La opción. B. Es otra opción. Verdadera. La opción. C. Probándolo. En directo. Con la batería. Y el switch. Con el destoneador. Usted puede. Obviamente. Tienes que sacar el cartel. Y ver el solenoide. Y. Pasas el switch. Y ahí usted va. A ir. Identificando. Y probando. El mismo. Hasta el ramal de cable. Hasta que. Te dé. La opción. De probar el solenoide. Que estás buscando. Que esté dañado. De esa opción. Puedes hacerlo también. Con el destoneador. También puedes probar. El solenoide. Así que la opción. También. Es una opción. Verdadera. Y la opción. De. Todas. Las anteriores. Como las tres. La A. La B. Y la C. Son verdaderas. Entonces. La opción. C. Es. La correcta. Con la opción. Tienes tres formas. De probar. Los solenoides. Sin ningún. Problema. Para identificar. El solenoide. Que está mal. Con estas tres formas. Puedes identificarlo. Dicho esto. Amigo. Espero que te haya servido. Este video. Que hayas tenido. Claro. Cómo hacer. El mantenimiento. Aunque ya. He hecho. Otros videos. De mantenimiento. Como te puedes dar. Cuenta. En este. Le hemos agregado. Muchas. Cosas más. Para identificar. Y hacer. Un buen mantenimiento. En una transmisión automática. Dependiendo. El momento. Que le quieras hacer. El mantenimiento. Es muy importante eso. Tienes estas tres opciones. Si vas a dejar abajo. En los comentarios. Alguna falla. De algún vehículo. Que tengas. Y te está fallando. Es importante. Que me dejes. De qué vehículo. Estamos hablando. El color del aceite. Esto es importantísimo. De qué año. Es tu vehículo. Otra cosa importante. ¿Por qué? Porque por el año. Nosotros identificamos. Si es una transmisión manual. O es eléctrica. Y obviamente. La falla. Si la falla. Te la hacen frío. O te la hacen caliente. Eso también es otro detalle. Importante. Bien amigos. Hemos llegado. Al final. De este video. Pero te haya sido útil. Útil. No olvides suscribirte. Y hasta un. Próximo video. Saludos. Saludos.